Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Bene Capuyol En esta ocasión les mostraré dos mazmos de Bonta La Pío La Hop y la Bodega de los Tres Pistas Para entrar a estos mazmos es necesario estar abonado Primero comenzaremos con la de Pío La Hop Esta es la llave que se utiliza, llave de La Hop Te la dropean los grupos de Pío que están ya sea en Astro o en Bonta Esta es la entrada Si quieren verla en el mapa nos encontramos en las ruinas de Bonta Aquí está el cuartel general, simplemente hay que bajar y venir acá Procedemos a entrar a la mazmo Esta mazmo es bastante sencilla Es más fácil que la mazmo larva Por el simple hecho de que los pies no tienen una gran cantidad de vida Voy a utilizar a los tres personajes Simple y sencillamente para terminar lo más rápido posible La mazmo Como pueden ver, de un ataque los termina matando a mi caballero Es bastante poderoso Y una explosiva acá debe ser más que suficiente para matar a estos tíos Aún a este nivel todavía conservo el set escara El set halato, perdón La razón es la que no he podido conseguir a alguien que me venda un set escara dorado A un precio razonable Para cualquier personaje de inteligencia Pues yo creo que un set escara dorado es muy viable Todo el set lo pones por ahí del nivel 42 Esa fue la primera sala Un pío de cada color Nada que resaltar Aquí empiezan los gulus Gugus, perdón Lo mismo En esta mazmo pues No me preocuparé por los retos Voy a ver si es suficiente con una sola flecha Segante Parece que sí Tiro otra aquí Y utilizo a mi Gugus para rematar Creo que me voy a desplazar Sí Voy a desplazar Y cambio Precisamente para empujar y ver si logro matarlo en este turno Sin problemas Un turno Y Pasamos a la tercera y última sala La tercera sala consta de 4 Gugus de distinto color Piolinas que curan Y el pío real Les digo Es una mazmo Sencilla Tú solo al nivel 30 35 Podrías pasarlas Es más al nivel 25 Con tus compañeros Obviamente Que sí Sí creo que sea muy sencillo pasarla Si no Un grupo de 3 4 Personajes Nivel 15 También Sin problema De hecho El nivel de la mazmo Si no me equivoco Es 15 Así que ¿Qué podemos decir del tío real? Te pega con todos los elementos Llega un momento en el que saca un escudo para proteger a todos los enemigos Acaba de cometer un grave error porque yo voy a tirar ahí a mi ataque Y a lo mejor Y lo mate en este turno No Sí hay mucha vida Un turno así Y desaparezco a todos Intentaré hacer el reto de gastar todos los puntos de movimiento Porque pues es un reto fácil Siempre y cuando no te plaquen Voy a optar por empujarlos Logré matar a los dos Y para gastar mi último punto de movimiento voy a dar este ataque que me gasta un punto de movimiento Tropeé Una llave Y una pluma Nada esencial Continuamos a la mazmo de los tres pistas Esta igual es una mazmo de nivel 15 Tal vez sea un poco más complicada que la de Pio la Hop Y se encuentra aquí Como pueden ver es aquí Esta es la entrada Es ahí cerca un Drago Sprex Más fácil de entrar Y la llave que se necesita es esta La de La llave de la bodega de los tres pistas Te lo tropean los Miau Miaus Y algunas veces los Pios aquí en Bonta Estas dos mazmos no son exclusivas de Bonta Ya que La primera zona en cada nación las contiene A partir de Las siguientes mazmos que voy a tratar de mostrar Muy pronto Ya son exclusivas de Bonta Trataré de viajar a los demás continentes Para mostrarles el resto de las mazmos Y ver como podríamos pasar cada una de ellas Vengo por aquí Tengo dos para moverme Y pego Como pueden observar en esta mazmo de los tres pistas Son igual como si fueran personajes Hay un SRAM Una YOKUKA Y un SACRO Igual no es un gran problema De la misma De el mismo estilo Un par de personajes Nivel 20 25 Estarían perfectos para pasar esa mazmo Incluso tú con tus compañeros Podrías Pasarlas sin ningún problema Descargo de él De este Y no pude matar Eh Quiero mencionar que Estos dos mazmos Ya cumplí con los logros Te da una recompensa De 15 mil camas En ambas 15 mil Puntos de experiencia Perdón En cada mazmo Es un buen Si eres nivel 15 Son muy buenos puntos de experiencia Para ti Empieza mi caballero Y vamos por la Shellor En esta mazmo Como pueden observar Hay una Shellor Un Fecha Un gato Y un Anudrog Creo que puedo impactar Si Si puedo Uh Que crítico 100 daños Nada mal De hecho La flecha mágica Escala mucho Cuando pega crítico Eh Voy a tratar de hacer El reto de No pegar con aire Nada más Para sacar un poco más De drop Voy a golpear Voy a golpear A mi caballero No importa Que le bajen Bastante vida Porque se cura Inmediatamente Inicia el siguiente Combate Así que Voy a aprovechar Que se pusieron En posición Para pegarlo Dos veces Esta es la segunda Sala Y Al igual que La Pio La Hop Este mazmo Cuenta con tres salas Los logros De estas salas Son Como La La aventura Tienes que matar Al jefe En primer lugar Volver a entrar Y matar al jefe En último lugar En Pio La Hop Pues como el jefe Esta cerca No es tanto El problema Aquí ya La cosa cambia El jefe Esta detrás De toda una barrera De personajes Aparte de esto Por lo tanto Es complicado Llegar hasta el Tendrías que ignorar Mucho daño Para llegar Rápido Lo cual Pues nunca Es una buena idea Por el momento Voy a poner Esto aquí Y vamos a encargarnos De esta Linda Okra No murió Voy a alejarme Dos para hacer Mayor daño El Okra Mientras más lejos De su objetivo Más daño Causa Debido a una pasiva Es esta pasiva Que se llama Tiro potente Y con búhos Me voy a teletransportar Y hacer Esto Vaya Esta es una muñeca Voodoo Que invoca la salida Si yo le pego A esta muñeca Como me indica Mi cuervo Va a recibir el daño Vamos a hacer Una pequeña Demonstración Ok No se porque No funciona A lo mejor No tiene el hechizo Suficiente la salida O algo por el estilo No estoy muy seguro Porque no funciona Pero debería Hacerle el daño Se supone que le Está como pueden ver Unido a la muñeca Voodoo El daño que le haga A la muñeca Voodoo Debería hacérselo A mi personaje No entiendo Por qué no sucedió Pero Creo que El daño Que le hagan Los enemigos O los aliados No, no estoy De verdad No estoy muy seguro De ello No puedo pegarle A nadie Voy a pasar turno Y tiene No No le veo Por qué Bueno Continuando Vamos a intentar Hacer esto Y luego esto Y pegarle a la Voodoo Entonces no me hace daño Lo revierte O el daño Que le hagan los aliados Espero que si ella Le pega la Voodoo Se activa el efecto No estoy seguro Voy a quitar esta baliza Porque me Afecta la visión Que quiero Tengo una flecha explosiva Bastante eficaz En este momento Uno Dos Solo queda ella Ok Y con esto Finalizamos la Mazmo Una cosa Que hay que destacar Este cofre Me da un Un adorno Para mi saco Pero no lo voy a agarrar Porque ya lo tengo Otra cosa Al resaltar Que aquí podemos venir Y Agarrar un poco De cerveza Esta cerveza Que es lo que hace Nos la tomamos Está aquí Nos la tomamos Y Adquirimos La apariencia Me voy a quitar El set Para que lo puedan Apreciar Ah no Quítate Bueno No me deja Quitármelo Pero si pueden Apreciar Tengo la apariencia De uno De los Enemigos Que acabamos De ganar Que se llaman Por todos Más Creo Se llama Cogorosa Fantasma Como pueden ver Puedo agarrar Las que yo quiera No hay ningún problema Dura Cinco minutos Y la última cosa Y la última cosa Que quiero mencionar Es que Hay otra Masmo Más adelante Que es Puerta De la reserva Como pueden ver Me marco Nivel 75 No tengo Ni las llaves Ni el nivel Para hacerlo Así que Por este momento Lo voy a saltar Salgo de la Masmo Y con esto Termino Este video Yo fui Benecapullol Espero que lo hayan Disfrutado Y que hayan Visto Que se pueden Topar Y que se pueden Encontrar En estas Dos Masmos De monta Recalco Hay que estar Abonado Para poder Ingresar A estas Masmos Pero Como en el video Anterior Menciono Que El juego Esta a punto Por hacerse Totalmente Gratuito Aún no se La fecha Exacta Pero Es mas o menos Aproximadamente Dentro de un mes Una vez mas Espero que lo hayan Disfrutado Y nos vemos Hasta el proximo video